Como podemos observar, sigue en aumento el flujo de personas que visitan la Feria del Desierto, mismas de aquí del Estado y procedentes de otros estados de la República. La tradicional Feria del Desierto dio inicio desde el pasado martes 27 de marzo y culmina el 1 de abril, ofreciendo un gran número de actividades, hay juegos, comida, exposiciones, talleres y piezas en exhibición que solo se ven en esta temporada del año. Se pueden ver algunos ejemplares de 7 dinosaurios totalmente mexicanos y que han sido descubiertos la mayoría de estos de nuestro estado. También se encuentra lo que es la colección de joyas fósiles. Bien, a lo largo de toda la semana vamos a tener algunas otras actividades, tanto también para niños como en el área de la isla educativa, donde se van a poder encontrar algunos talleres, como van a poder jugar a ser paleontólogos en el arenero, descubrir algunas piezas fósiles que se van a poder llevar también a su casa. Cabe recalcar que la Feria del Desierto se instala únicamente en esta temporada del año, al igual que algunas piezas que se tienen en exhibición. En la imagen de Miguel Cerda, para RCG Informo, Erika Salcedo.